Hola, soy Mauricio Guerrero, director del nuevo programa de comunicación de la Universidad ICESI. ¿Por qué estudiar comunicación? Nuestra vida cotidiana está marcada por procesos de digitalización muy fuertes. Nos comunicamos, nos enamoramos, compartimos información por las plataformas digitales o medios sociales. Recibimos altos volúmenes de información, necesitamos desarrollar nuevas narrativas para poder conectarnos. Entonces yo creo que estudiar comunicación es la posibilidad de empezar a desarrollar todas esas destrezas para asumir estos retos, es decir, encontrar nuevas formas de comunicarnos de manera transmedial, multiplataforma, saber qué hacer con esos volúmenes de información y sobre todo poder impactar en todos estos procesos que están marcando nuestra vida en la actualidad. ¿Qué es estudiar comunicación en ICESI? En nuestro programa tenemos un pensum completamente actualizado, los profesores y la infraestructura para poder asumir los retos de la comunicación contemporánea. Aparte tenemos un programa que está basado en la creación de contenidos, estrategias y proyectos digitales, es decir, emprendimiento, documentales interactivos, procesos de visualización de datos y demás, cierto, propuestas que hacen parte de lo que es la comunicación contemporánea. Aparte también tenemos la posibilidad de que nuestros estudiantes puedan desarrollar simultaneidad o doble titulación con programas como música, diseño de medios interactivos, antropología, sociología, ciencia política, mercadeo y demás. ¡Gracias!